Continuamos y vamos a referirnos a lo que mañana el gobierno del Estado de México va a negociar con la empresa concesionaria de la autopista Toluca y Estapa de la Sal, que creo que es de Carlos Slim, para variar, porque por ese aumento exagerado de la cuota que se acordó hace poco que están pagando. Así es, un aumento que se dio y que según argumentó en su momento el Secretario de Comunicaciones del Estado fue porque no había subido la tarifa por el tercer carrer que se había hecho y porque además han detectado que hay muchos accesos irregulares donde la gente está transitando por esa vía sin pagar. Pero bueno, pues aquí se está ahora sí que cargando la mano a los que sí pagan. Sí, aquí hay una cuestión de la negociación, va a incluir también el mantenimiento y conservación de esa carretera porque con frecuencia tienen muchos baches y la están reparando casi permanentemente y además que terminen un tramo que está mal, creo que son de como 500 metros, pero eso también obstruye y dificulta mucho, sobre todo la velocidad que debe tener una autopista, por una parte. Por lo otro problema también está, dicen que el otro día tú cuando comentabas aquí hablabas de que muchos se metían a la carretera sin pagar, pero dicen que el problema está porque no hay casetas intermedias, entonces alguien que recorre 5 kilómetros, 3 kilómetros, si quiere pagar tiene que pagar la cuota completa y también es otro problema que van a tratar para que pongan más casetas para que puedan cobrar tramos de acuerdo a lo que recorre, no que alguien recorre 3 kilómetros tiene que pagar 30. Sí, claro, no es lo mismo llegar a uno de los poblados cercanos, a Villa Guerrero incluso, que llegar a esta etapa de la sala y finalmente sí pagar el completo, quizá podría ser la modalidad que hay en la chamapalechería, que te dan un boletito y de acuerdo a lo que recorriste es lo que te cobran, sería lo más adecuado y lo más justo, porque si no, como tú mencionas, pues pagan justos por pecadores. Y bueno, ese tramo irregular, pues habrá que ver qué dicen las auditorías, si realmente es algo natural, digamos, o si fue un error del grupo Carso, que es la empresa que está encargada de esto, para que también las autoridades la sancionen en caso de que no haya hecho bien la obra. Sí, efectivamente, y también queremos referir una cuestión que aparentemente es un tema sencillo, leve, sin importancia, pero que sí tiene relevancia en cuanto a la salud, es esta campaña que está aplicando las autoridades de salud para que la población se lave las manos, porque somos tan descuidados que ni siquiera eso sabemos hacer bien. Sí, la verdad es importante, bueno, muchas veces se menciona que se tira agua, que no, es, la verdad, como mencionas, es cuestión de educación, finalmente, aprender, porque muchas veces los niños creen que por dejar tirar el agua ya se lavarán las manos, y pues eso no es cierto, entonces, sí es importante, a lo mejor a mucha gente le parece algo básico, innecesario, pero pues ahí está, el número incluso de enfermedades y todo lo que se ha detectado, que es necesario que aprendan a lavarse las manos. Y esto se va a apoyar en los niños, que van a hacer campaña con los padres, con los maestros y con toda la sociedad, para que aprendan y se laven las manos, según el Instituto de Salud del Estado de México, dicen que si con esta medida sencilla de lavarse las manos, el año pasado murieron 800, casi 800 niños, y consecuentemente la mitad pudo evitarse con simplemente lavarse las manos, así de importante es la medida, aunque parezca sencilla. Y es muy importante, pero también es muy importante no dejar abierta el agua cuando se esté lavando las manos, abrirla solo para lo necesario. Sí, que le enseñe a lavarse las manos sin desperdiciar agua, desde luego, ¿no? Por supuesto. Y bueno, también, lamentablemente, pues otra vez queremos hablar del tema de la violencia. Sí, efectivamente, en Chalco se han dado ejecuciones, incluso con decapitaciones de las víctimas, en una situación que parece que no para, y eso en cuanto a los hechos de impacto mediático, pero también hay muchos delitos en el diario, en los autobuses, en la calle, de asaltos, que eso ni siquiera llega a la prensa. Y conocemos casos de gente muy cercana que las han asaltado, los camiones, hoy, precisamente. Así es, gente que, pues todos los días está sufriendo, lamentablemente, por la delincuencia, y que a veces se tiene que ir a trabajar, tiene que, pues finalmente terminar su día, y no tiene tiempo de ir a denunciar a la Procuraduría, sobre todo por toda la tramitología que esto exige. Entonces, pues hay una cifra negra que está ahí, de todos los delitos que nos están denunciando, pero que todos los días suceden. Sí, además, hay una cuestión de que, por ejemplo, en el caso de los capos, apenas acaban de matar en un enfrentamiento con la policía a uno que supuestamente es jefe de grupo, digo, de una célula que es jefe de grupo ahí en Valle de Bravo, por ahí, pero esto no se refleja en la seguridad pública de la gente, la gente sigue igual. Así es, y sí, y además es lamentable, porque finalmente las autoridades, una de sus prioridades es precisamente brindar seguridad a la población. Y ya para despedir, yo quiero mandar una felicitación a los amigos de Iztapa de la Sal, se cumplen 50 años de que egresaron de la escuela primaria, van a tener una ceremonia ahí en la escuela Horacio Zúñiga. Esto es notable porque no se da que los egresados de primaria, se da a veces lo de la secundaria o de la preparatoria, no se diga de la carrera, pero de primaria no se festejan. Y van a festejar este acto de 50 años de que egresaron, entre ellos está el arquitecto Antonio Domínguez, que fue diputado incluso del PAN. Y mucha gente importante de Iztapa de la Sal que egresaron en el 62, cuando dicen que Iztapa era un pueblito que se conocía a todo el mundo, de nombre y de apodo y todo, ¿no? Y que, ¿qué es? Esto lo están celebrando y me parece que es digno de que se junten, se reúnan después de tantos años de haber egresado, ¿no? Y mis felicitaciones para esa gente. Sí, por supuesto, muchas felicidades, ojalá pues que tengan muy buenas fiestas y bueno, que vivan muchísimo más para que sigan celebrando aún más de 50 años. Pero bueno, le queremos agradecer que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, ojalá que nos podamos ver en otro programa. Buenas tardes. Buenas tardes.